nuevamente humeda la malita en río negro antioquia una belleza de pajariadero y sobre todo un buen lifer un lifer suplechuleado espátula clipeata un pájaro de locos muy bonito los colores hermosos de ese clipeata y es acá cerca río negro en medio del río negro a sólo cinco minutos de la zona urbana y a diez minutos del aeropuerto internacional josemaría córdoba